El uso de dispositivos electrónicos aumentó un 100% este último tiempo y la luz azul generada por estos afecta directamente nuestro día a día, activando migrañas, causando insomnio, fatiga ocular, ardor en los ojos y aumento de la presbicia. En Opticentro te ofrecemos un lente que controla la luz azul llamado Blue Clarity, que te brinda una mejor calidad de sueño, te ayuda a controlar las migrañas y disminuye la fatiga visual. Opticentro, número 1 en servicios ópticos. Sucre, calle Arenales 203, esquina Loa. Sucursal, calle Azurduy, casi esquina Oruro.